Continúan los hurtos en el municipio de Codasi en un video que han registrado unos supuestos delincuentes quienes ingresaron a un local y hurtaron algunas pertenencias de las personas que allí estaban. La inseguridad está azotando al municipio de Agustín Codasi con la ola de atracos y robos a mano armada. Es así como en este video se pueden apreciar a delincuentes amedrantar a las víctimas en una vivienda en esa municipalidad. Desde ese momento las autoridades de policía fueron alertadas y llegaron al lugar del hecho a fin de investigar el caso. Las evidencias con que cuentan los investigadores judiciales son este video y testimonios de la ciudadanía.